Lamentable, y que incluso lo ha lamentado el propio protagonista, o uno de los protagonistas. Hablamos del caso de Boris Elenkov, que ha podido expresar, ha reaccionado, ya ha expresado sus disculpas, entiende que fue una falla, que fue un error, que fue algo que no se sentirá orgulloso, pero sucedió. Y dice, hasta que vi el video, pude percatarme de lo mal que actué. Ya veremos, no le conocemos, pero aquí son episodios que nos siguen enseñando la conducta de cada quien, y en este lado se muestra, ya pasando las horas, un poco de la reflexión. Realmente mi proceder o mi actitud no la puede justificar nada. Yo fui cuatro años presidente de este equipo, jamás tuve un problema con ningún jugador, con ningún entrenador. Pero hay momentos en que uno pierde la razón o a toda la gente del deporte. Yo quisiera uno a uno pedirle disculpas. Yo realmente estoy muy apenado, muy dolido por lo que pasó. Con el profe Mauro nunca tuve ninguna desaveniencia, siempre más bien ha sido de mi agrado. Estamos arrepentidos, ya me reuní con los jugadores, con los jugadores involucrados. Yo les pedí disculpas de todo corazón y con todo respeto. Con el profe Mauro no he hablado, voy a hablar mañana y voy a irme a disculpar con ellos y con todo el grupo. Porque lo que nos ocupa es el mismo objetivo. Yo sé que estas cosas disocian el grupo mucho más, entonces no queremos eso. Porque nosotros lo que amamos del equipo, queremos que el equipo se mantenga en su permanencia en Liga Nacional. Bueno, parte de lo que expresaba Boris Elenkov, ¿qué piensan? No, primero que pues es importante reconocer cuando uno se equivoca y eso es para destacarlo. No lo exonera de responsabilidad, ¿no? Cuando le cargamos la responsabilidad total de lo sucedido y le criticamos porque realmente por ningún ángulo que lo veamos ha sido correcto lo que hizo, no lo exonera de responsabilidades, estamos de acuerdo, pero hubiese sido peor que no hubiese salido públicamente a disculparse, ¿no? Porque realmente fue muy, muy, muy lamentable lo que pasó ayer en Tocoa. Sí, el vea culpa es importante y casi inmediato. O sea, en eso sí felicito al señor Elenkov, a Boris. Y los jugadores también, debe haber también una parte de ellos. O sea, su reacción por defender al entrenador está bien, está bien, pero no se puede reaccionar de esa manera. También tienen que hablar los jugadores de los que estuvieron en ese suceso porque fue lamentable. Ahora, ¿cómo avanzar? Entendemos que Real Sociedad está en problemas, que está en zona de descenso, que de repente por el partido que lo estaban jugando tan bien y pierde la posibilidad con el empate de la UPN, pues perdieron la lógica, la calma, pero necesitan eso, necesitan hacer grupo. Entonces, bien por el directivo y espero que los jugadores, aunque sea representados por uno, que pida disculpas. No lo insertaron en el acta, ¿no? No. Increíblemente, no. No aparecen en el acta. O sea, algún directivo tuvo un episodio y pareciera que fue un utilero. En el acta hace mención a un miembro de la utilería. Al finalizar el juego, una persona, presuntamente el utilero. De nombre José García. De nombre José García. Se peleó con jugadores y miembros del cuerpo técnico. Pregúntame de qué equipo. Tampoco dice ahí qué equipo. Bueno, aquí hay una responsabilidad técnica del árbitro que debe de presentar un informe. Es quien informa de lo que sucedió en la cancha. Certifica lo que sucedió. Es como que diga, es que la Real Sociedad ganó 4 a 2. Pues esa es la verdad. Aunque el partido haya quedado uno a uno. Sí. Si no explica nombres, si este es el documento que hace levantar cargos contra alguien que haya cometido un ilícito, ¿cómo sucede ahí? No, y algo tan delicado. ¿Cómo puede un árbitro, presuntamente, se llama José García, está acusando a alguien desde la presunción? No dice de qué equipo. O sea, desinforma totalmente. Es increíble lo que pasó con el árbitro del partido por otro lado. A mí esa reacción del acta arbitral me deja muchas dudas. También. Y me hace... Pero yo no voy a entrar en eso. ¿Tú miedo? No voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso. Yo sé. ¿Y escribió lo que quiso? No lo sé. No sé. A mí me da muchísimas dudas. Y cómo no lo sé. Ahora, tenemos comunicado, ha reaccionado el Colegio de Entrenadores, para terminar el matiz, antes de ir con Reinaldo Salinas. El Colegio de Entrenadores de Honduras se ha pronunciado también en torno a este incidente que sucedió ayer en la ciudad de Tocoa. Se ha comunicado dado los hechos sucedidos en el estadio Francisco Martínez en la ciudad de Tocoa, Colón. Donde una persona ajena al encuentro deportivo entra al terreno de juego y se dirige hacia el área técnica a discrepar al director técnico. Mauro Germán Reyes se comunica, que se solidariza con el profesor Mauro Reyes, quien es miembro del CONEF. Se le pide a la Liga Nacional de Fútbol Profesional exigir mejores, mejor medidas de seguridad en los encuentros deportivos para proteger la integridad de los participantes. Se pide a la Comisión de Disciplina tomar cartas en el asunto, ya que estos hechos se están volviendo reiterativos en los encuentros de la Liga Nacional. El CONEF se comunicará directamente con los entes correspondientes para velar por el esclarecimiento y las correspondientes aplicaciones de las leyes deportivas que rigen nuestro deporte. Hay que mejorar la ortografía, hay que mejorar la redacción, comunicar mejor, es importante. Hay gente que les puede colaborar, por supuesto que sí. Mucha redundancia ahí en el... Terrible, terrible. Comunicado. Bueno...